Bienvenidos gente de YouTube, ¿cómo les va? Estamos listos ya, por fin vamos a comenzar con la investigación adicional del caso 19 A ver cómo va a terminar esto Y ya estamos de a poquito, ya estamos terminando con el centro financiero Ya falta poquito nomás, estamos muy cerquita Así que gente, preparémonos, abrocha sus cinturones y comencemos ya mismo Basta de chachara, esto es Criminal Case S.A. Muy bien amigos, vamos ya mismo a comenzar con la investigación adicional Como siempre, excelente trabajo en este caso Capitán Alan Algún día tal vez ocupes mi lugar Eh, vale, yo como jefe Vamos a ver después Pero tu trabajo aún no termina aún Nos llamaron de la zona de obras Dicen que Rachel Priest está allí, molestando a los trabajadores También recibimos una llamada sobre Susan Peck Dicen que le está vendiendo éxtasis a los jóvenes Ah, y una cosa más Llamó un tal Derek Molina Pilló que lo asistiera a usted personalmente Capitán Alan De acuerdo jefe Iremos a ver todo eso inmediatamente Caso número 19 Inocencia interrumpida Investigación adicional A ver qué tanto alboroto está haciendo Rachel Capitán Alan Justo a tiempo Estaba cubriendo la muerte trágica de Gail Cuando estos trabajadores me quitaron mi grab Rachel, esto es propiedad privada Esta gente está en todo su derecho a querer sacarte de aquí Tú no entiendes Me quitaron mi grabadora digital Tengo todo mi material ahí dentro No mire a ninguna parte hasta que me la devuelvan Una RecCop DPX 30 nueva Pero qué descarados Está bien Mira Tú vuelve a tu oficina Y el Capitán Alan echará un vistazo por ahí A ver si encuentra tu grabadora digital Por Dios Vamos a la zona de obras Vamos con Isa Empecemos Salida Brocha para pintar Ah perdón Perdón A ver Espátula Ando un poquito mareado Brocha Hacha Escuadra Caballo Gato Casco Caja Caja de herramientas Bidón de gasolina Cuerda del ahorcado Y llave inglesa Ahí está Te apuesto mi almuerzo a que los trabajadores escondieron la grabadora digital de Rachel en su caja de herramientas Trato hecho Después de todo ¿No será la primera vez que encontramos algo interesante allí? Ah claro Continuemos Bueno Vamos a ver la cajita de herramientas Ya mismo Vamos Opa Mucho 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 Ahí está Listo Bingo Me pregunto Me pregunto que estará haciendo una grabadora digital en una caja de herramientas Hasta yo tampoco pregunto Bueno Esos tipos no son unos novatos Yo hubiese sumergido la grabadora en cemento Ah Muy ingenioso Pero bueno Tienes razón Tenemos que averiguarnos de que sea la grabadora de Rachel Echemos un vistazo a la base de datos del RECO Para ver si concuerda con el modelo DPX30 del que nos habló Ok Continuemos Grabadora digital ya mismo Veamos B Ah no A Error ¿Será este? Me equivoqué Perdón Por el costado Ahí sí Ahora sí Ahora sí No Ahora sí Listo Ahí lo tienes Según la base de datos La grabadora digital que encontramos en la caja de herramientas Concuerda con el modelo DPX30 Lo que significa que sí le pertenece a Rachel Vamos a devolvérsela Ok Continuemos Uh ya falta poquito eh Unos cuantos más y vamos a superar otro nivel Vamos Aquí tienes Rachel El Capitán Alan encontró tu grabadora digital Sin embargo Si quieres que te la devolvamos Tienes que prometernos que no volverás a la zona de obras Pero qué hay de mi artículo La muerte de Gail ya fue resuelta Y tú sabes que el Capitán Alan nunca se equivoca Deja las cosas así Por tu propio bien Supongo que tienes razón Tengo mejores cosas en que trabajar de todas formas Bueno Capitán Alan Estoy muy agradecida por todo lo que hizo por mí ¿Cómo podría agradecerles? ¿Tienen hambre? Aquí cerca hay una cafetería muy buena Tienen unas hamburguesas deliciosas Opa Hace mucho que no como una hamburguesa ¿Qué opinas Alan? ¿Te interesa? Obvio que me interesa Gracias Continuemos Ahora sí A ver qué tiene que decirnos Susan Peck Yo sabía que nos mentía Cuando dijo que no le había vendido la cocaína A Gail Harding Susan ¿Y ahora vende éxtasis a los jóvenes? No tengo ni idea de lo que está hablando Le dije que ya no vendo Seguro lo que ustedes quieren es cerrar mi motel Este vecindario nunca me quiso Me pregunto por qué será A un lado Susan El Capitán Alan va a inspeccionar tu motel Continuemos Vamos Habitación número 9 del motel Ahora vamos con Jorge Ese avatar me recuerda a Slash El guitarrista Fotos instantáneas Sin Granada de mano Bolsa de basura Calcetines Cucaracha Cuellas de mano Flores Mariquita Zapatos de tacón Bate de desbol Bolsa con drogas Ahí está Buenas 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 Esta bolsa tiene píldoras de éxtasis Susan Peck se las va a ver negras Solo necesitamos encontrar sus huellas dactilares en la bolsa si queremos procesarla Alan te dejaré que hagas tu magia Gracias Ahí está Ahora si Apariencia de rudo Continuemos Ahora si examinemos bolsita Vamos 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 polvito Ahí está No esperaba que encontraras tantas huellas dactilares en una bolsa tan pequeña Alan Esperemos que Alex confirme que al menos algunas de estas huellas le pertenecen a Susan Ok Continuemos Pero antes vamos a ver a Derek Molina Capitán Alguien se robó mi nuevo prototipo Mi unidad B Una consola mezcladora MX2000 Tengo una cita con mi inversor en una hora Tengo que recuperarla ¿Estás seguro de que alguien la robó? Este es un vecindario seguro Todos son comerciantes y empresarios Bueno No está por ningún lado así que Me la robaron Las reuniones importantes me dan hambre Fui a buscar un hot dog Le quité de vista por encima De encima por 10 segundos Y cuando volví a mirarla No estaba más Tranquilícese señor Molina El estrés nos hace hacer cosas raras Yo pienso que en su consola sigue por aquí La buscaremos ya mismo Ahí está Continuemos Ahora Walton Square Y ahora vamos con Jorge otra vez Jorge Mancilla López en esta oportunidad Mi saludito para él y para la gente de Chile Cerca Comida china Estrella de neón Chaqueta Celular Lechuga Lechuga Señal de tránsito Monedas Bananas Fuente Pedazos de metal Montón de tierra Listo ¿Tú crees que esa pila de metal puede ser la consola mezcladora de Derek Allen? Obvio que sí Aunque lo fuera no hay forma de que puedas arreglarla Mejor hagamos de cuenta que no la encontramos Jones ¿Por qué tenemos que insistir? Deja que la arregles a un mismo Va, está bien No me mires así Después de todo Si hay alguien que pueda reconstruir esos pedazos de metal Eres tú Continuemos Bien Vamos Ahora sí Adelante Listo ¡Qué locura! Resolvaste completamente una consola mezcladora en un instante No hagamos esperar más a Derek y devolvamosle su prototipo tan preciado Continuemos Vamos Señor Molina, tenemos buenas noticias El capital Allen encontró su prototipo ¡Gracias al cielo! Usted acaba de salvar uno de mis contratos más grandes, Capitán Allen Alan Parece que tu reputación no deja de crecer ¿Y qué más da? Ey, quiero darte las gracias como corresponde Estoy por lanzar una colección de modas ¿Qué te parece si te regalo los primeros modelos? Ok Lentes de razas azules Y gorra de geek Ahí está Continuemos Ahora sí señores Solo tenemos tres horas para ver las huellas dactilares Así que en un rato nos vemos Muy bien, tres horas después vamos a ver los resultados de las huellas dactilares Vamos Estuve viendo las huellas dactilares que tomaste de la bolsa que encontraste en esa habitación de motel, Alan No hay duda La señora Peck manipuló esa bolsa y tiene las huellas dactilares que lo comprueban Ahora ella no podrá decir que no tiene nada que ver con esto Atrapémosla, Alan Ok, vamos Tras ella Continuemos Muy bien Ahí está Mandémosle el arresto Se acabó, Susan Encontramos una bolsa llena de píldoras de éxtasis y tiene sus huellas dactilares por todos lados Demonios Esos mocosos no escucharon ni una palabra de lo que les dije Les dije que se llevaran la bolsa Que montón de idiotas Dice la idiota que decidió volver a vender Susan Peck queda arrestada Todo lo que diga puede ser y será usado en su contra en un tribunal de justicia Ahí está Y de esta manera culminamos la investigación adicional del caso número 19 Inocencia interrumpida Inocencia interrumpida Yo espero que sí Bueno Yo tengo Yo estoy de ¿Cómo les puedo explicar? Yo tengo mis males de amores y todo eso Pero bueno, que se puede hacer Bueno amigos Nos vemos la próxima vez Muchas gracias por su compañía Y gracias a todos Esto fue Criminal Case S.A. Hasta entonces amiguitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.